La bandera de Melilla aparece regulada en el artículo tercero del Estatuto de la Autonomía de Melilla. La describe como la tradicional de color azul celeste con el escudo de la ciudad en el centro. El escudo de Melilla es el mismo que el escudo de la casa de Medina Sidonia, del que procede directamente. Su lazón es el siguiente. En Campo de Azur, dos caldedas jaqueladas en oro y gule, gringoladas de siete serpientes en sinopres, puestas al palo. Bordura de las armas reales de castillo y de león, de nueve piezas de gole, con castillos de oro, alternadas con nueve piezas de plata con leones de gule. El escudo está rematado con una corona bucal, que señorea una figura que representa a Guzmán el Bueno, en actitud de lanzar un puñal desde el castillo de Tarifa.